Bien, la Confeche va a la reunión con el gobierno, pero va, lo han dicho, lo decían, con desconfianza respecto del gobierno. ¿Por qué la desconfianza? Se lo vamos a preguntar al presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Los Lagos en Puerto Montt. Parte de la mesa ejecutiva de la Confeche, vocero también de ella, Patricio Contreras, ¿cómo estás? Buenas noches. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Considerado como uno de los duros, un ultra, como se les ha llamado, de izquierda, independiente, sin partido. ¿Es así para definirnos dentro, Patricio? Sí, evidentemente... Tú eres ultra, ¿sí? A ver, si nos dice ultra, es algo que si bien no molesta, pero está mal dicho. Hay dirigentes, hay estudiantes que hoy día son de izquierda, que no pertenecen a ningún partido. Y esa es tu realidad. Esa es ahora mi realidad. Ahora, no importa hoy día la diferencia que exista entre los dirigentes, si hay dirigentes de la juventud escomunista o dirigentes de la izquierda independiente o de la concertación, hoy día lo que importa es que este movimiento tiene unidad en el objetivo y qué importa también lo que pensamos hoy día los dirigentes cuando hoy día lo que importa es lo que digan nuestros compañeros, porque hoy día no hemos preocupado de que este movimiento lo hagamos en conjunto. Te quiero preguntar, ¿con qué ánimo vas tú o con qué ánimo van los ultras a este diálogo? Porque se les acusa de ser los intransigentes quienes tienen de alguna forma casi secuestrado, ¿no es verdad?, entre comillas, el movimiento estudiantil, y tienen efectivamente ustedes la mayoría en las asambleas. Entonces, se dice o se marca una diferencia, por ejemplo, de que Camila Vallejos pretendía volver a clases y a iniciar el diálogo simultáneamente y que ustedes, entre comillas, ¿no es verdad?, impidieron que eso ocurriera. ¿Con qué ánimo en realidad se va el diálogo de mañana? A ver, con el ánimo que hoy día nos han manifestado nuestros compañeros que este es un espacio donde nosotros vamos a reposicionar la demanda, la demanda de la educación gratuita, la demanda de fin al lucro en la educación, la demanda de fin al adudamiento y la salida de la banca privada del sistema educacional y, por supuesto, también la democratización. Hoy día nosotros hemos planteado que participar de esta mesa no va a ser nunca condicionante a la hora del retorno a clases. ¿Sabes lo que pasa, Patricio? Que hay fecha, hora y lugar, mañana a las 5 de la tarde, en el Ministerio de Educación se inicia esta mesa de diálogo. Pero no está sobre la mesa de parte del gobierno ni la educación gratis para todos, ni el fin al lucro, particularmente en los colegios. Entonces, ¿qué es lo que pasa, Patricio? ¿Hasta qué punto eso es tema? Nosotros no podemos desconocer nuestra demanda. Nosotros vamos a plantear nuestra demanda y conocer si efectivamente el Ejecutivo tiene la voluntad y así manifestado en un presupuesto del próximo año, tal y cual como ellos nos dijeron. Hoy día nosotros esperamos que el Ministro nos falte su palabra. Por la educación gratis, por ejemplo, como tema que fue una de las grandes, y ha sido hasta ahora una de las grandes banderas del movimiento estudiantil, lo mismo que el fin total o absoluto al lucro. Eso no está encima de la mesa hoy día. Claro, hoy día ha sido un tema tabú, hoy día ha sido un tema que no se ha querido tocar con la profundidad. De hecho, se dice que no es posible. Y nosotros decimos que la educación gratuita sí es posible. Y por lo tanto, en ese espacio nosotros queremos demostrar, con un documento que estamos elaborando, documento técnico por la gratuidad, donde además vamos a tener la participación de algunos expertos que nos van a ayudar a complementar este documento. O sea, van a discutir ese tema. Claro. Ustedes van a intentar convencer al gobierno de que la educación gratis para todos es posible, siendo como es que el gobierno lo ha descartado. ¿Eso es? Sí, exacto. Y ahí, si no se llega a un acuerdo, ¿qué pasa, Patricio? Obviamente, ningún espacio de diálogo podría prosperar. Hoy día es la oportunidad histórica. Ahora es cuando debemos nosotros aprovechar la oportunidad histórica de hacer los cambios estructurales. Hoy día la educación gratuita es una de las demandas fundamentales, no solamente en los términos económicos, sino que también en términos sociales y conceptuales de cómo nos refirimos a la educación. Y nosotros lo hemos dicho, la educación es un derecho, no un negocio para los empresarios. El presupuesto 2012 se presenta mañana, aparentemente, y ustedes no lo conocieron antes como pedían, ni pudieron hacerle antes observaciones. ¿Qué tan grande o importante es ese tema, Patricio? Simplemente era una condición que no se respetó, pero que igual permite que se inicie el diálogo. ¿En qué estatus está eso? Sí, nosotros fuimos claros al momento de plantear nuestra postura. Nosotros vamos a ser parte de ese espacio. Nos interesa que se transparente el presupuesto. Y no es una nueva exigencia, no es una nueva condición hoy día para ese espacio. Fue el mismo ministro que nos dijo, ustedes van a conocer el presupuesto, y así nosotros saber si efectivamente existe la voluntad del Ejecutivo, y si es que tuvo la capacidad de escuchar más de cuatro meses de movilizaciones, donde una amplia mayoría ciudadana hoy día, algunas encuestas hablan del 89%, si fue capaz el Ejecutivo de hacer esa lectura y de escuchar la demanda. Y por lo demás, a ver si el Presidente de la República no se contradijo con su discurso en la ONU. Te quiero preguntar respecto de cierta contradicción que ven algunos en lo que va a pasar mañana. Mañana es un día que tiene dos caras, ¿no es verdad? Hay el inicio de una mesa de diálogo a las 5 de la tarde en el Ministerio, pero en la mañana va a haber una marcha, entiendo que a las 10 de la mañana, convocada por la Confeche, justamente en protesta por la situación de la educación, ¿no es verdad? ¿Qué sentido tiene eso? ¿Qué sentido práctico tiene sentarse a dialogar y marchar en una marcha que probablemente además termine, como han terminado casi todas, en incidentes bastante serios? Lo tradicional sería que los dirigentes asistan al Ministerio de Educación mientras todos retornan a sus espacios. ¿Qué ha pasado históricamente? Y pasó el año 2006, donde los dirigentes participaron, y participamos, porque yo también fui dirigente estudiantil en el año 2006. ¿Usted pingüino? Sí, y todos los estudiantes, y finalmente no existía hoy día esa fuerza que nosotros necesitamos para plantear con firmeza. Hoy día, más que nunca, en este espacio, debemos manifestar también nuestras fuerzas... ¿Tú crees que ustedes bajaron antes de tiempo las movilizaciones en el 2006? Sobre todas maneras. O sea, sí, creyó. Hoy día nosotros hemos dicho, hay desconfianza, y tampoco somos tan ilusos, tampoco creemos que nos van a entregar toda la demanda sabiendo que hoy día tenemos un gobierno que defiende y quiere perpetuar el lucro y el dudamiento de las familias. Sí, pero la oportunidad del tema no era hora de dar una señal de distensión, porque efectivamente se llegó a un acuerdo, entre comillas, que eso es lo que ha pasado, ¿no es verdad?, para iniciar un diálogo. Sí, vamos a... ¿Qué sentido tiene una marcha que va a terminar probablemente mal? Vamos a iniciar el diálogo. Lo tradicional sería que los dirigentes vayan a ese primer acercamiento y que todos vuelvan a clase. Pero hoy día, ese mecanismo, esa salida institucional pactada, históricamente no ha funcionado. Hoy día, más que nunca, tiene que seguir la movilización. Hoy día, más que nunca, tiene que ser las soluciones y la respuesta satisfactoria a nuestras demandas las que van a definir en nuestros espacios y nosotros como CONFET efectivamente se vamos a retornar a la clase. Sí, el tema de las clases, hay algunas, bueno, hay un montón de facultades que ya han muerto a clases y niños que se han inscrito de los escolares en el programa Recuperemos del Año Escolar. Te quiero preguntar derechamente para ir terminando, porque nos queda poco tiempo, ¿en qué están disponibles ustedes para transar y en qué no? ¿Cuáles son los temas en los que la CONFET va a marcar su postura con mayor fuerza? Te insisto respecto a lo que te preguntaba. Gratuidad, la educación total y para todos y fin al lucro. ¿Esos son temas que se pueden negociar o son ultras, por usar la palabra que hemos usado en esta conversación? Es que cuando nosotros planteamos hacer un cambio estructural o hacer una transformación profunda del modelo, significa que al ceder en una postura o en algún tema, significa que no estamos dañando o más bien haciendo un cambio más mínimo en el sistema. Entonces, hoy día para nosotros plantear demandas estructurales significa avanzar hacia un nuevo sistema que efectivamente tiene paso. Nosotros entendemos que esto no es algo que se tiene que definir de un día para otro. Gratis, gradualmente puede ser. Gradualmente tiene que ser. Hoy día queremos, hoy día estamos en las calles para avanzar hacia ese cambio estructural, pero en algún momento tiene que empezar. Hoy día a nosotros no nos sirven esas reformas pequeñas o esos maquillajes que finalmente van a perpetuar este modelo y van a parecer lindos voladores de luces pero no van a cambiar en lo más mínimo el sistema fracasado que tenemos hoy en día. Hay que empezar esa reforma estructural y tiene que ser ahora porque hoy día es la oportunidad histórica de hacerlo. Patricio Contreras, te agradecemos especialmente haber estado con nosotros esta noche en la previa de un día bien especial para la educación que tiene marcha y que tiene negociación mañana. Gracias. Muchas gracias, Juan José. Buenas noches.